¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, yo lo descargué legalmente ¿Ya vieron que está? ¿Ya está la Xenid War? ¡Malfurion! ¡Me tocó el mismo! ¡Ah! ¡Me tocó el Huesitos! Tychus Tychus Patico Omar con el nano Es bueno, buen tanque Sí, muy buen tanque Agarre los talentos que digan a Stun Ah, exacto Dos chules ¿Hay dos chules? Sí Chapelle es el chul malvado ¡Órale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Todos quieren reír Everybody wants my team Está mucho licitado ¿Cayó uno de los malos? No, cayó uno de los malos El mejor de los malos, el más heroico de los héroes Wow, déjame en paz Déjame en paz Casi lo atrapamos, amigos Not crushme Un Gato ¡Ah! Pero Tychus Ticomant trae el powerhouse Jajaja, pobre perro Jajaja, pobre perro Uy Uy wey Orale Exactamente Bro, exactamente Juega este mando en mano chul Sigo esperando que me regrese el martillo este Cuando lo tiro como el otro Si regresa, pero tienes que ser paciente Jajaja Doble root Jajaja Si los vi eh, se creen mucho con sus roots Si La verdad es que si Fuera Si solo tuvieron healer Jajaja Si tan solo alguien me healiera Diles, diles cura poquito brother Cura poquito Cura poquito TRIKE Es un paso Jajaja Mira no tengo mana, mana Es un problema Si verdad, es lo que veo con chul Jajaja Traes stick ahorita Rezaré con más mana Jajaja 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 primero por arriba como vamos? como vamos? eso! ah! casi muy bien amigos, muy bien ah si, pues doble ruto si, vamos a ver, salta pero voy a volver con más mena es un enano es un enano la verdad que si ya voy en camino amigos no es cierto les juro que si es ese, es ese jajaja no, no viene jajaja veo rubias por su lado jajaja wow 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 cuidado ooooh 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 bueno no tiene 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 es demasiado gordo no pasó por ahí jajaja 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 cuidado amigos, cuidado jajaja 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 muy bien amigos oye mar es que orale wey si no te estas dando dos pechos para atras amigo jajajaja jajajaja jajaja 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 bien jajaja 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 Exactamente Exactamente Deja en paz Vente Omar, vente Omar No puede No me voy a estar aquí Los que nos faltaron fueron de Arctate en mi pico Uy Uy Ay, me salió con nada Omar, tú estabas bien Estabas bien Uy, disparo solo esta porcaria Jajaja, no Dímonos que pasa Bueno, madre de gracia El problema que nunca me había pasado No Uy Exactamente amigos Muy bien Ah, maldito Sí Mira, y la onda del tanque Omar, es como mucho fijarte donde están tus amigos Entonces ver que tanto te puedes avanzar Agua, sí, aquí está la... Exactamente, ahí está Qué tanto te puedes separar de tus amigos y qué tanto no Más bien siempre estar junto a tus amiguitos Sí, no, lo que pasa es que me stunían Super stuns No, aparte, güey Creo que nos quieren matar estos... Creo que no lo van a ver como... A mí me da la impresión también Que como que están un poco beligerantes Sí, no, como que no... Están un poco beligerantes Qué onda ¡Ya! Así me subimos ¡Órale! ¡Dale, nice! ¡Órale! ¡Órale! ¡Otra vez! Bien, 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 bien hoy forma avatar ¿quién es nuestro ataque? ¡vuela! que malo lo que faltó decir el único que nunca jugaste te tocó ¡vuela! 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 ¡corre por tu vida! ¡vuela! ¡ahí voy de regreso! ¡vuela! 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 Lo silencié, por lo menos ahhh ah y voy para allá en un segundo ahí está buen camino una cara linda girando se pija órale ahora vives, ahora vives, tranquilo gracias hay que tratar de darle a Novav a Malfurion si se puede, si se puede amigos no, Malfurion, Malfurion es buena una no le disparen por favor cualquiera de esos dos al Chapel no tanto y al Deathland no tanto te dije que no me dispares si, después de ti cuidado estén muy bien no 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 ven 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 ¿me hablas de mi? ¿chaps? si voy a peli con el tanque amigos no 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 es el niño no es el niño no 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 esta criticando in ta criticando su eh, vamos agarremos a uno un menor Jajajaja A Menor setback menor Para que Menor le hacía setback Jajaja Buena Ya? Le están dando? Dale duro, dale duro ¿Cómo es eso? Pues eso, ¿eh? No les acabamos dando todos ¡Ah! ¡Cuidado, chico! ¡Que te vayas, chico! Nos gano por una miseria ¡Una miseria! ¡No, vela, chico! 8 segundos, ¿o sea, verdad? Eh, chico... Para que te tengo? ¡Aah! Jajaja Qué chistoso, ¿eh? Jajaja No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Estás pasando Estás pasando Oh wey Oh wey ¿Son muchos? ¿Serán muchos? Tal vez sí Tal vez son muchos Bien todos, hombre Esto Dale Vamos que me curan Uy, wait, no atato No me curan atato Ahí está Lo tenemos Un tirir du tirir du A ver Buena, buena Miren al tirante Se vino solo La muerte Ni los minions se quedan Salen derechito para allá Silenciado, toma No, las tolas, toma Salta Dale tomar, dale vamos No vamos Bueno, vamos Todos muertos Tienes que curar Wow, que agresividad Eso es poder amigos, después traenles Vamos, Swift Go, Swift Shalomano 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 Shalom 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 Shalom